qué tal amigos coleccionistas cómo están aquí saludándolos nuevamente y presentándoles una nueva cacería de hot wheel que encontré por ahí en una plaza comercial una juguetería de una plaza comercial pues son modelos anteriores y otros nuevos pero estamos muy padres por ahí para empezar encontramos este Ford Mustang 99 que es WH City no lo había visto anteriormente pero ahí lo encontramos un Mustang muy padre no viene muy detallado de sus partes traseras y sus calaveras ni sus partes frontal tampoco pero es muy padre muy bonito ejemplar que encontramos en esa juguetería de esa plaza comercial también encontramos por ahí este Honda Civic 2016 Type R también muy padre muy alusivo a las carreras por ahí trae sus estampados laterales de bismuto tal vez es de alguna compañía japonesa muy padre este si viene muy detallado de su parte frontal tanto tiene su holograma de Honda y sus faros muy bien detallados dice por ahí en su defensa delantera Type R no sé si lo alcanzaba por ahí tomar la cámara y también su parte posterior también viene muy detallada muy padre ejemplar también por ahí encontramos este Jaguar F-Type Project 7 pues también está algo detallado de su parte frontal muy padre ejemplar también por ahí como que en la parte posterior pues no como que ahí le iban a poner alguna una marca o algo en su puerta pero no la pusieron pero también está muy padre este cochecito también encontramos por ahí algo alusivo a nosotros los mexicanos que viene siendo este camioncito Ford Truck que dice por aquí tacos el segundo tortas burritos quesadillas muy padre cañoncito no viene detallado de su parte frontal ni su parte posterior pero pues ahí como que es un homenaje a nosotros los mexicanos ahí con referente a los tacos un full truck de tacos muy padre y por aquí también tiene ahí una fotografía de un elotito muy padre ejemplar también encontré por ahí este otro pechicito que es un fighter y pontiac 67 con sus flamas y pues su parte del motor es puesta no trae cofre pero está muy padre y sus llamas laterales tanto llamas en la parte de arriba también por ahí encontré esta otra camionetita datum 620 muy padre ejemplar también viene siendo de la línea hot trucks una como que una línea especial de hot wheel de puras camionetas muy padre negra con sus estampados laterales también por ahí encontré en esa misma juguetería este cochecito lamborghini contouch race car parece ser que es el cochecito que usan en las al inicio de las carreras antes de que inicie la carrera como que si este fuera el primero que sale antes de que inicie la carrera muy padre ejemplar también por ahí encontré este otro cochecito que es un 17 pagani haurea raster muy padre también viene bien detallado de su parte frontal tanto sus focos y su parte posterior también sus calaveras incluso ahí trae el logotipo de hot wheel del lado izquierdo aquí en esta parte no sé si lo alcance a tomar ni en la cámara muy padre ejemplar azul con negro sus rines cromados bien padre que está también también por ahí mismo encontré este otro cochecito que es otro pagani haurea muy padre también está está bien especial viene bien detallado su parte frontal y su parte posterior también está muy detallada muy padres estos dos cochecitos tanto el pagani haurea como el pagani haurea raster también por ahí mismo estaba este otro que es un lamborghini aventador miura o mage como que si hiciera referencia homenaje al lamborghini miura de aquellos de aquellas épocas pasadas muy padre también viene bien detallado de su parte frontal tanto sus focos como su logotipo ahí bien señalado de lamborghini ahí en su cofre y pues su parte posterior pues no está tan detallada nada más por ahí está sobre marcado en negro del mismo color del chasis sus focos traseros y si se ve su parte aquí arriba del motor y sus interiores en color gris muy muy padre con muy padre coche con su parte baja de color dorado y sus rines dorados pues eso es todo lo que encontramos el día de hoy amigos y dándoles un especial saludo para cantos y todos nuestros amigos coleccionistas hasta luego esto es todo gracias